Queremos recibir con un gran aplauso a voces desobedientes a 50 años del golpe de estado civil-militar en Chile. Abramos este espacio con un gran aplauso. Bueno, queremos darles la bienvenida no solamente a este primer panel, sino que también al Congreso Académico de la Universidad de Reconeja. Un esfuerzo que se ha venido construyendo durante los últimos meses, podemos decir, y bueno, y estar aquí ya en la concreción y poder además estar transmitiendo para que no solamente quienes nos acompañan físicamente, sino que también quienes están de forma virtual puedan tener acceso a este interesante debate. Ya se ha dicho, voces desobedientes a 50 años del golpe civil-militar en Chile. Vamos a ir conociendo, de hecho, a las voces desobedientes y así profundizando tal vez en algo que les puede llamar la atención. ¿De qué hablamos cuando hablamos de voces desobedientes? Y bueno, la presentación va a ir de poco también dando cuenta de ellos. Voy a partir, porque tengo a mi lado, Vitoria Nato, que no hoy ella es docente, escritora, poeta y activista de derechos humanos. Muchas gracias por estar aquí, Vitoria. Voy a seguir con María Elena Salas, gocio, candidata a doctora en Educación de la Universidad Alberto Hurtado y también de la Universidad Diego Pulcares. Bienvenida, María Elena. Finalmente, vamos a presentar a quien nos acompaña presencialmente, Viviana Franco Palacio, abogada feminista y sobreviviente de violencia machista. Muy bienvenida, Viviana, a este panel. Y a la distancia también nos va a acompañar, la escucharemos dentro de unos minutos más, Bernónica Stange, quien es profesora e investigadora especialista en semiótica, arte y literatura. Y vamos a presentar también a alguien que nos acompaña. Ella está radicada en Colombia ya hace algunos años, es parte también de Voces Desobedientes, Giseta Orozco. Ella es activista en Derechos Humanos, docente universitaria, directora de cine documental y autora del Pacto de Adriana, que me imagino ustedes pueden haberlo visto. Y si no lo han visto, mañana 6 de septiembre, también aquí en el Teatro de la Corporación Cultural de Recoleta, pueden vernos a las 18.30 horas. ¿Les parece si partimos con un video que... ¿A qué? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las Voces Desobedientes? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las Voces Desobedientes? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las Voces Desobedientes? Desde el movimiento social y a la consiguiente obra de represión que en este periodo se han desatado en Chile, los integrantes del colectivo Historias Desobedientes... Antes que nada, queremos expresar nuestro apoyo incondicional a la exigencia de justicia que ha llevado al pueblo chileno a manifestarse con una fuerza inesperada. ¿Cómo te pregunto? Pero también, y sobre todo con mi hija, hijos y familiares, que en su día cumplieron ciegamente órdenes insensatas, convirtiéndose así en criminales, queremos hacer un llamado urgente y masivo a la desobediencia. Primero, llamado a la desobediencia castrense. Carabineros y militares de Chile, se dice que todo buen soldado debe cumplir las órdenes de sus superiores, pero ese deber de obediencia tiene límites y no puede eximirlo de su responsabilidad ética. Si obedecer en el marco de la legalidad es una obligación constitucional, cuando la orden conduce a un crimen, desobedecer es un derecho, más aún, es una obligación de conciencia. Antes de ser soldado, Cada uno de ustedes es hombre, ciudadano, miembro de una familia y de una comunidad. Los invitamos, pues, a desobedecer, por su pueblo, por su familia y por sus hijos e hijas. Porque sus hijos, en los que nos reconocemos, serán los primeros jueces de los crímenes que ustedes están cometiendo. Segundo, llamado a la desobediencia filial. Nos dirigimos de igual a igual, a familiares del gendarme, del carabinero, del militar, que ayer por la tarde y hoy por la mañana salieron a golpear estudiantes. Nos dirigimos al joven que la semana pasada fue a almorzar con su tío, el que poco antes había ido a tirar bombas lagrimógenas en el metro, dentro de los vagones, para poder controlar la evasión de la gente. Nos dirigimos a la hija del hombre, que volvió a su casa, después de haber descargado balas de goma sobre hombres, mujeres, niños, que reclamaban por mejores condiciones de vida. Nos dirigimos al hijo del superior que dio la orden de ataque con el funcionario que exigió mantener el orden público a cualquier precio. Nos dirigimos a ustedes, depositarios de los grandes silencios de nuestra historia. Conocemos los signos y sabemos reconocerlos. La dictadura es posible, con un estado de excepción, con otros que le quieran, con llamar al orden y a aplicar mando a un plan. De ahí a la desaparición forzada, a la tortura, al asesinato, no hay más que un paso. ¿Por qué ese paso ya se está dando? Sabemos que los represores de hoy pueden ser los genocidas urbaniados. Con la memoria de un pasado imborrable, acá estamos nosotros, rompiendo con los atavismos. Y decimos que los crímenes de lesa humanidad no se habrán cometido en nuestro nombre. Aquí los invitamos a situarse también, en esta vereda, que no es la del odio ni la rabia, sino la de la justicia y el respeto fundamental al ser humano. Son hijas, hijos y familiares de los que ahora levantan las armas contra el pueblo de Chile. Nadie escoge el lugar donde le toca nacer, pero sí elige el camino que ha de seguir. Nuestro camino es doloroso y está lleno de contradicciones, pero nos ha permitido disociarnos de un legado que no queremos transmitir a futuras generaciones. De hermano a hermano, de hermana a hermana, los invitamos a construir una historia que no sea de violencia y no de otro. Una historia nueva. Una historia más justa. Una historia desobediente. Bueno, ahí teníamos el video que reúne muchas voces. No sé si se dan cuenta de Chile, de Argentina y son varios los países que hacen parte de esta organización. Yo antes de que le demos la palabra a Verónica Estadangue, que no está aquí, vamos a tenerla también en forma remota. Me gustaría, tal vez, Vitoria, si nos cuentas brevemente cuándo surge esta organización, cómo nace la idea, cómo se convocan, cómo se reúnen. Gracias. Sí, en 2017, en Argentina, nace este movimiento con cuatro compañeras que se motivan para marchar y ir con este título, ¿no? Historias desobedientes en ese momento, con faltas de ortografía. Y pues así, como un movimiento en el que podemos marchar por los derechos humanos, aún a pesar de ser hijos o familiares de él. Con el tiempo empezamos a crecer, en Argentina es un colectivo grande, como grande también en Argentina. Y en Chile empezamos en 2019 y empezamos a crecer en a poquito, porque esta filiación con el colectivo no es fácil. implica un proceso muy lento y largo interior, de mirada hacia la familia, mirada hacia la historia propia, para poder posicionarse en donde estamos posicionados ahora. Pero Verónica va a contarnos con más detalle de qué se trata y cómo funciona y cuáles son los puntos principales para el colectivo. Muchas gracias. Así tenemos también, claro que nos encontramos aquí y como dice Vitoria, vamos a dar el paso. Ya nos dicen que está lista Verónica en línea, está, para que podamos comenzar a ver también su presentación. Recordamos que ella es profesora investigadora e especialista en semiótica, arte y literatura. Verónica, te tenemos aquí ya, ahí te vemos. Un gusto saludarte, Verónica. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, toma el intento que estimes necesario para tu presentación. Bueno, muchas gracias. Agradezco al señor Alberto ETA por el espacio que nos han dado para intervenir aquí. Es muy importante para nosotros y saludo la presencia de mis compañeras que están allá. Yo hablo desde Francia donde vivo. Bueno, el video con el que empezamos es un video que como desobedientes, junto con los compañeros de Argentina, porque en esa época solo existía historias desobedientes Chile y Argentina, un video que descubrimos en las redes sociales en el marco de la revuelta en Chile. Y creo que ese video muestra la actualidad de historias desobedientes y también la actualidad de modo más general de los temas relacionados con la memoria. Porque lo que ocurrió durante la revuelta reprodujo de una manera bastante clara la violencia que se vivió durante la dictadura. Bueno, historias desobedientes, como dijo Victoria, nació en Argentina en 2017. En 2019 lo fundamos en Chile y poco después se extendió también a Brasil, Uruguay, Paraguay, El Salvador, España. Y también estamos en contacto con algunos descendientes de nazis en Alemania. Yo había puesto como título para mi intervención La Rezaca de la Memoria, que en realidad es un libro que acabo de publicar con LOM, y que habla de esta segunda generación de la que formo parte y mi compañera también, la segunda generación de la dictadura, la de los rezagados, los que llegamos demasiado tarde cuando el tren de la historia ya había partido. Y creo que es en este marco que se sitúa historias desobedientes, con un lugar bastante particular, incómodo también, porque somos los descendientes de los victimarios de los criminales que cometieron las peores atrocidades en nuestro país. En mi caso yo soy sobrina de un criminal de lesa humanidad, pero también soy hija de sobrevivientes de la dictadura. Lo que me interesa recalcar es que nosotros como colectivo sabemos, como muchas otras personas, que el horror como el que existió en nuestro país no es un concepto abstracto. El horror se levanta por las mañanas, se afeita, se lava los dientes, se pone uniforme de militar o ropa de civil cuando sale a hacer labores de inteligencia, se pone las botas o los zapatos, vuelve a casa por la noche, saluda a su esposa y a sus hijos, se sienta a la mesa, les da un beso a los niños antes de irse a acostar, se saca las botas o los zapatos, se pone pijama, se acuesta a dormir. El horror tiene un cuerpo, una forma de andar y de mirar, una manera de hablar y de callarse también. El horror tiene un rostro, tiene nombre y apellido. Y un día descubrimos que ese rostro, ese nombre y ese apellido eran los de nuestros familiares. Descubrimos que ese rostro era el rostro de nuestro padre, de nuestro abuelo, de nuestro tío, en mi caso. Y que ese apellido en muchos casos era el nuestro también. ¡Qué vergüenza! Eso es lo primero que cada uno de nosotros pensó, pensó, como cualquier persona, con un mínimo de lucidez. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que el horror tenga los mismos rasgos, los mismos ojos, la misma sangre, el mismo apellido que yo! No hay emoción más epidérmica que la vergüenza. Cuando te preguntan quién es tu padre o tu abuelo o tu tío, qué hacía en esos años, en qué te trabajaba, transpiras, te sonrojas, quieres salir corriendo para esconderte en algún lado. Las respuestas evasivas y el resto que lo callan. Durante mucho tiempo, esa vergüenza nos mantuvo aislados y en silencio. ¿Por qué no salieron antes? Nos han preguntado a veces. ¿Por qué recién ahora y no antes? Y bueno, por eso, por vergüenza. Y antes aún, en muchos casos, por ignorancia. Pero cuando supimos, cuando quisimos, lo pudimos saber, a pesar de esa vergüenza o gracias a ella, los descendientes de genocidas, poco a poco comenzamos a encontrarnos y a reconocernos. Y al compartir esa vergüenza, al trabajarla, al hablarla, nos dimos cuenta de que no era nuestra, sino de alguien más. Una vergüenza ajena. Era la vergüenza que nuestros padres y familiares nunca sintieron ni asumieron. Por eso no se han arrepentido y probablemente no se arrepentirán. Es una vergüenza necesaria, indispensable, inherente a la toma de conciencia, pero no nuestra. Ya no. Entonces ya no te sonrojas, ya no te aspiras, ya no te callas. Hablas y das la cara, pones el cuerpo, tu cuerpo. Así es en el fondo como surge historias de expedientes. Así es como ha surgido en cada país. Las experiencias de vida son diversas, pero los procesos profundos han sido muy similares. Como similares también son las manifestaciones del horror y las huellas que deja en aquellos que lo padecen. Es por eso que me interesa insistir en el hecho de que los y las desobedientes conformamos un colectivo, uno solo. Si bien existen particularidades regionales, según las etapas del trabajo de memoria que está atravesando cada país, la desobediencia se extiende a la patria grande. La desobediencia es nuestra patria grande. Y bueno, quiero presentar muy brevemente el recorrido de historias desobedientes en Chile. En Chile, bueno, nos han preguntado cuál es el aporte concreto de nuestro colectivo. Y nos resulta difícil encontrar respuestas contundentes, como sería, por ejemplo, la entrega de robas para avanzar en los juicios en curso o para abrir nuevos procesos. Ciertamente, los desobedientes que poseen informaciones en Argentina, por ejemplo, y algunos en Chile, las están entregando a la justicia. Pero somos muchos los que carecemos de elementos que puedan tener alguna incidencia jurídica. Bajo la forma de declaraciones, relatos o creaciones individuales, plásticas, documentales, literarias, el modesto aporte de nuestro colectivo tiene que ver, en última instancia, con la revelación y la exploración de los modos de funcionamiento intrafamiliar que, prolongando la lógica del sistema totalitario, acompañaron la ejecución de los crímenes. Sobre este punto, siempre me gusta citar a Teodor Adorno, en Educación después de Auschwitz, y en ese texto Adorno dice que los únicos medios de los que disponemos para evitar la repetición del holocausto, en este caso, se reducen justamente a la exploración de la subjetividad de los perpetradores. Hay que sacar a la luz, dice, los mecanismos que hacen a los seres humanos capaces de tales atrocidades. Si bien nuestro trabajo como colectivo pocas veces tiene una utilidad inmediata, posee quizás una función explicativa, pedagógica e idealmente preventiva. ¿Cómo fue posible que lo impensable, lo inimaginable, ocurriera aquí o en otras partes del mundo? ¿Qué se debe hacer o qué se debe no hacer para que eso no vuelva a ocurrir? Desde nuestra posición y desde este observatorio privilegiado en el que nos citó el destino, a esas preguntas tratamos de responder sin lograrlo plenamente. Lo que nos falta, lo que permanece inaccesible para nosotros, tendrían que revelarlo los perpetradores mismos y sabemos que no lo harán. Bueno, en Chile, además de esa labor pedagógica o de trabajo de memoria de largo aliento, también lanzamos una propuesta que enviamos a la Asamblea Constituyente en su momento durante el periodo de formulación del proyecto de nueva Constitución. El proyecto, como sabemos, fracasó, pero nuestra reflexión y nuestra propuesta se mantienen. Esta propuesta consiste, entre otras cosas, en decretar un derecho a la desobediencia, un derecho que le permita a cualquier subordinado de las Fuerzas Armadas negarse a cumplir órdenes contrarlas a los derechos humanos. Basta con recordar a los conscriptos y soldados que en plena dictadura se negaron a participar en los crímenes de Estado. A algunos los torturaron, a otros los mataron o los hicieron desaparecer. Y del mismo modo, en la revuelta, durante la reforma social en Chile, dos soldados que se negaron a participar en la represión contra el pueblo fueron duramente sancionados. Los otros, todos los otros, obedecieron. Obediencia de vida, dicen ellos. Desobediencia de vida, título de nuestro último libro. Desobediencia por la vida, para la vida, decimos nosotros. El derecho a desobedecer tendría que ser también un derecho humano. Aún más en el contexto de los crímenes de la deshumanidad, tiene que ser un deber. Si me preguntaran, para terminar con esta intervención, si me preguntaran qué castigo considero que merecen esos represores que durante el estallido social y durante la dictadura arremetieron contra los manifestantes, disparándoles a los ojos, encarcelándolos, violándolos, torturándolos, yo diría que además de la prisión y de todo aquello que estipula la ley, se merecen que sus hijos se vuelvan desobedientes. Gracias. Un fuerte aplauso. Bueno, allí vamos adentrándonos poco a poco en esta desobediencia de vida. Me quedo con esas últimas palabras. No la obediencia, sino que la desobediencia y por la vida. Bueno, vamos a seguir, si nos parece, en el orden que estamos en el panel. Victoria, por favor. Gracias. Yo soy docente y soy escritora. Escribí un pequeño texto. Nuevamente estoy en este trance. Hablar, decir, contar. Porque la dictadura me prohibió hablar, como a tantos y a tantas. Porque la represión, la persecución y la tortura me enseñaron a no confiar ni en mi sombra. Pradojalmente, es este mandato de silencio, y otro del que me ocuparé en este texto, más tarde, el que me obliga a pasar el trance una vez más. Hablar, decir, contar. La palabra dicha, escrita, y más aún la palabra callada, dicen, generan un tren narrativo que nos constituye. Que sea hablada o pensada, es esa palabra la que determina lo que haces cada día. Y he aquí la relevancia de esta instancia. Esta palabra no dicha por nosotros, hijos de uniformados, hijos de militares, hijos de milicos, entiéndase, hijos de los represores, entiéndase, hijos de los genocidas, es una palabra inédita como colectiva. Comencé sola, como muchos de nosotros, que iniciamos un largo camino de traslación que nos llevó desde la afiliación amorosa a una afiliación compleja, que aún ama, pero reconoce el daño causado por nuestros familiares, y frente a él mismo, no podemos abrazar el silencio. El silencio ha sido un mandato dentro de la mal llamada familia militar. Léase naval, aérea, institucional, etc. Tal silencio es el que necesite romper, es el que necesitamos romper. Por ese imperativo ético, es que nos oponemos al negacionismo de quienes afirman que el golpe de Estado civil militar de 1973 tendría alguna justificación posible. Por el negacionismo y la cobardía de nuestros familiares, de esos valientes soldados, que distan tanto de aquellos héroes que alguna vez nos enorgullecieron. Y aquí me van a entender los mayores, o aquellos que escuchamos a nuestros abuelos hablar de las glorias del Ejército. Uniformados y civiles, hoy cooptados por la paranoia anticomunista, le hacen paranoia en cuanto a la fijación mental de un grupo de compatriotas contra quienes serían el menino interno, el que había que derrotar, es más, el que había que exterminar. Ellos fueron quienes rompieron la institucionalidad y el tejido social en fragmentos, al parecer, ininteligibles, inarmables, irrearmables, al menos en algo parecido a la sociedad crítica, activa y responsable. ¿Cómo olvidar cuando los sábados acompañaba a mi madre junto a unas vicinas a comprar un camión de papas para darle comida a la gente del sector de Gómez Carreño de Viña del Mar? ¿Y cómo olvidar que no podía colgar la ropa de mi clóset porque estaba lleno de mercadería? Una incongruencia que me interpelaba a mis cortos años, a la que luego le pondría por nombre desabastecimiento. Y resultó que mi clóset tenía comida que podía aliviar los estómagos de otros porque a nosotros nos sobraba. Y resultó que mi madre, una ferviente admiradora del padre Hurtado y católica comprometida, no podía dormir pensando en esto mismo. En la comida y en la que le faltaba a los demás. En la comida y las colas y esas cosas que ocurrían en los mil días y que hoy se sindican por algunos como un pecado tan grande del pueblo por el que es justo pagar con nuestros cuerpos y nuestras vidas. En ese antes, no sabía que mi padre, que nunca vistió uniforme y trabajaba en la imprenta de la Armada, era también integrante de una facción interna de la marida llamada Ancla II, que velaba por la lealtad al interior de la institución, que se preparó para el golpe con cursos de administración y mando de inteligencia y contrainteligencia, cursos que luego me enteraría que eran dictados por la mismísima Escuela de las Américas dentro del contexto de la Guerra Fría en nuestra Amerindia en este siglo que recién pasó. Mi madre era eso, una dueña de casa, que pecó gravemente por buscar comida para quienes no les alcanzaba para comprar en el mercado negro. Una mujer que en sus cuarentas de misa diaria se reencontró con una compañera de liceo cuando recibió junto a otros empleados de la caja de empleados particulares su departamento de 80 metros cuadrados, tres dormitorios, baño-cocina, lavadero amplio, living, comedor, igual que en nuestras casas hoy. Gladys Rojas, la chica Gladys, vivía en el edificio contiguo, casada con la Lilo Rojas. Ambos militantes del Partido Comunista, tenían varios hijos, la mayor también Gladys, muy muy delgada, fue la que corriendo a su casa esa mañana del 11 le gritó a mi madre, Matilde, escóndete, estás en la lista. Y en ese momento, todo comenzó. El 22 de septiembre de 1973, a las 11 de la noche, sonó el timbre en mi casa. Estaban mi madre, mi padre, mi padrino, hermano de mi madre y yo. Pensé que venían a saludarme por mi cumpleaños número 9. Corría a la puerta y al abrir, me encuentro a dos infantes de marina, uno bajo, muy jovencito, y otro más alto. Con sus ametralladoras, pusieron una en mi pecho y la otra en mis piernas. El más grande gritó, Matilde, era en serio, sandón, amante de Zapiaín, que tiene un arsenal de armas en Concon. Ese día, vi desaparecer a mi madre por las escaleras escoltadas por estos dos uniformados. El mundo se me desarmó. Grité y lloré tanto que mi padre me inyectó algo en el brazo, pero seguí gritando, llamando a mi madre. Mi padre me decía que fue a comprar, que yo sabía que algo, pero yo sabía que algo pasaba. Ella, antes de salir de la casa, me abrazó y me entregó un libro de poemas y me dijo, esto los escribí cuando te estaba esperando. Allí supe que no la volvería a ver. Nunca más la vi, nunca más la vi como ella era. Ella volvió, pero nunca volvió como mi madre. Volvió como una mujer rota, destrozada, que a sus 94 años, hoy día, sigue sin poder ver las noticias sin poder disfrutar un 18 de septiembre ni escuchar la canción nacional. Porque todo lo que suene a patria suena a violación. Se abrió la puerta nuevamente. Esta vez era un señor capitán con estrellas que habló con mi padre mientras mi tío me sujetaba, trataba de que me callara, que parara de gritar tapándome la boca, quizás augurando que sería yo la próxima víctima. Entre el ruido ensordecedor de mis propios gritos, una orden emanó, sométala, que se calle. Para quienes hemos vivido y hemos sido víctimas, sabemos qué significa eso de sométala. Entre mis gritos, pataleos y los efectos de la droga que me empujaban, me empujaban y me tironeaban, peleé, grité. Solo recuerdo que estaba en brazos de alguien llevándome lejos de casa y viendo en mi vestido de cumpleaños todo manchado. En algún momento me dormí. Desperté dos días después amarrada a una cama con correas en el pecho, las caderas y las piernas. Una luz naranja sobre mi cara me daban agua y pastillas. Cuando al fin desperté y no tuve amarras, escuché la voz de mi madre y al salir del pasillo la vi y volvimos a casa. Reconstruir este ten de eventos costó años de terapia. No lo puedo hacer con tanta calma. Si no hubiese estado el trabajo del Price y el FASIC a quienes agradezco quien soy ahora. Pero lo que nunca olvidé fue lo que escuché tras una puerta a los doce años mientras mis padres peleaban a gritos. Entonces se hizo un silencio y se escuchó la voz de él diciéndole a mi madre mujer, si fui yo, yo te entregué, me llamaron de la comandancia, me preguntaron qué hacía la mujer de un hombre de confianza en la lista porque hacían listas para sacar a la gente de sus casas. Y pacté el día y la hora porque si no nos llevaban a los tres al Lebu, aquel barco pesquero que en el puerto de Valparaíso recogía sus mallas llenas de comunistas, apaleados y torturados, medios muertos y medios vivos y los lanzaban doscientas millas mar afuera porque es agua internacional. Y entonces comprendí, entendí por qué mi padre llegaba tarde, muy tarde, cada noche. Mi madre se mecía sentada en el suelo detrás del sillón curvo. Una infante de marina me seguía al colegio de ida y de vuelta. Ella se escondía cuando tocaba en el timbre y sabíamos que si ellos volvían nos íbamos a matar, primero ella y luego yo con el cuchillo de monte que mi papá tenía. Entendí cuando mi padre me dijo que debía acompañarlo cada sábado a la escuela de infantería porque a mi madre le había juzgado un tribunal de guerra por terrorista y había así salido en libertad porque le dieron trato especial por ser esposa de un funcionario y que debía firmar semanalmente. Y entendí que mi madre gritaba y le decía a mi padre que no volvería a ver a esos perros canallas y entendí también cuando él me empezó a llevar a mí para que hablara con sus compañeros de armas y les contara con quién hablaba mi madre, cómo se llamaban sus amigas y conocidos. Entendí que fui un brazo, un brazo más dentro de la maquinaria maquiavélica que montaron mis compatriotas borrachos de locura comunista y la que aplastaban como fuera, donde fuera y quién fuera. Y entendí entonces qué era la estrella de cinco puntas que tenía guardada en un cajón y los diplomas firmados por Merino y por Pinochet que lucían en su inscripción por los servicios prestados en la gesta heroica del 11 de septiembre de 1973. Y entendí por qué él no quiso explicar más aquel día que lo acompañé a su oficina de la imprenta y vi una revista de Marina en la que había una caricatura del perro Pienovic. Entendí también que la única vez que me pegó con la hebilla de su cinturón hasta el hartazgo solo la voz de mi madre lo detuvo que le dijera ella y él le dijo a ella cansado y sudado mujer no me dejes pegarla porque cuando empiezo no paro hasta matar quítame de las manos. Papá ¿por qué hiciste lo que hiciste? Su respuesta fue porque hice un juramento por Dios en la priola bandera y si me dan orden de entregarte a ti o a tu madre de nuevo lo tengo que hacer. Esa es la obediencia que honra a la familia militar. Este es uno de los resultados de la política del enemigo interno por la que nos volvieron unos contra otros desde el interior de las familias hasta con los de la otra vereda la vereda comunista según ellos porque ellos no distinguen ni entienden matices solo su locura maquiavélica en pos de su propia subsistencia que tan vilmente amenazábamos por el solo hecho de querer casa, comida, saludo, trabajo digno. Esa obediencia es la que desobedezco hoy la obediencia del pacto de silencio la obediencia particular a mi padre y la obediencia social a la mal llamada familia militar cuando la obediencia es estructural y ciega no debe ser obedecida cuando la obediencia es irrestricta y pone en peligro la integridad de otros debe ser desobedecida la obediencia debe ir en pro de una construcción social por el bien común y la solidaridad por eso es tan importante que la objeción de conciencia sea un derecho no solo para los uniformados sino también para los colegios profesionales para nuestros jóvenes llamados al servicio militar para tantos de nosotros que tenemos conciencia de estar viviendo en una comunidad social sin el otro no existo volví a revivir cuando entré a historias desobedientes volví a tener cara y algún derecho a sentarme aquí y poder contar algo de la historia por si es que sirve para alguien volví a ser persona dejé de ser Patricia Pianovi hija del perro Pianovi y me transformé en Vitorianato que significa la victoria nacido en italiano que es lo único que reconozco y recojo de mis ancestros por el lado de mi padre ser parte de historias desobedientes para mí es una forma de vida de haber renacido haber encontrado toda mi historia traerla conmigo y si le sirve a alguien ponerla al servicio de todos gracias muchas gracias Victoria por supuesto que sirve yo creo que una de las cosas que ha abierto estos 50 años son los testimonios no había muchas experiencias personales que a veces por miedo y no solamente digo de quienes están de uno u otro lado de la historia sino que el contexto ha llevado a eso la proliferación de experiencias a través incluso de las redes sociales ha permitido esto y creo que eso es una de las cosas que va como tú dices avanzando a generar una mejor sociedad lo conversábamos en el auto esto esto de la objeción de conciencia cómo puede ser que después de un golpe militar 50 años después no podamos tener la posibilidad en Chile de objetar si es que nuestra conciencia no está con las armas la posibilidad de estar sabemos que hoy día las plazas se llenan sin necesidad de hacerlo obligatorio pero en Chile sigue siendo obligatorio el servicio militar y sabemos que también muchos concriptos fueron asesinados en dictadura por negarse precisamente a cumplir órdenes muchas gracias Victoria además por tu testimonio y por ese escrito que me imagino que debió dar varias vueltas en tu cabeza no debió haber sido fácil y por también ese llamado a romper el silencio el pacto de silencio nos ha acompañado mucho tiempo y creo que que emane precisamente de un colectivo y de un espacio de encuentro como usted dice un espacio donde uno vuelve a vivir donde uno se resignifica tiene aún yo creo más valor muchísimas gracias por eso también vamos a seguir con el panel les parece estamos así un poco con las caras apesadumbradas pero como lo dijimos este va a ser un panel en que queremos además después dialogar con el público sabemos que no es fácil pero primero reconocer el valor de estar aquí y estar frente a todos así de forma valorosa por favor gracias gracias bueno gracias acá a la gente de Recoleta a los trabajadores trabajadoras a los equipos que hacen posible estas conversaciones a mis compañeras sobre todos yo soy nueva en el colectivo ingresé este año recién estoy transitando desde este traje desobediente así que les voy a contar algo más más pequeño a lo mejor del recorrido que tienen mis compañeras de panel y de colectiva pero sí pienso que por ahí a alguien le puede hacer a lo mejor más sentido como uno llega a esto yo soy bueno soy hija de Miguel Ángel Palacios Mena no soy de la típica familia militar soy de la otra familia como como una de las tantas manifestaciones patriarcales cierto también nosotras que recuerdo ver a mi papá los fines de semana recuerdo haberlos visto a veces recuerdo no haber podido pasar vacaciones con él porque yo entendía que siempre estaba en el trabajo pero seguramente estaba con su otra familia cosa que en ese tiempo yo no sabía de ahí tengo recuerdos que me hicieron sentido solamente 20 25 años después por ejemplo mi papá que era oficial de ejército que era un hombre alto de ojos claros recuerdo que una vez llegó a la casa con el pelo largo vestido de otra manera irreconocible para mí y era un taxi y nadie habló de eso en mi casa nadie dijo como por qué estás disfrazado de otra cosa y en realidad yo tampoco lo pregunté yo acá en Santiago yo vivía en la vieja Lía Aguirre tenía como 5 años bueno esta otra familia tampoco era una familia feliz había otros problemas asociados a la violencia doméstica además porque es algo que años después me enseñó el feminismo un maltratador no es un buen padre es difícil que esas dimensiones coincidan así también tengo otros recuerdos que tienen que ver con conversaciones entre mis papás con fechas específicas yo no sé si ustedes han leído un libro de Patricia Verdugo si no me equivoco Bucarest 137 pero las primeras páginas Patricia dice que en su familia los muertos hablan que hay digamos una capacidad donde alguien se sueña con alguien y tiene un mensaje bueno en mi familia creo que también pasa o pasaba mi mamá una vez recuerdo esta conversación que yo bajé de la casa el día de Aguirre a desayunar y mi mamá estaba contando que había visto unos cuerpos con unos números en el suelo que decía 22 23 24 y mi papá pálido y mi mamá preguntaba qué pasaba y mi papá decía que esas son unas fechas que nosotros tenemos que viajar así como eso esa es la información que tengo después a los 12 años mis papás se separaron por suerte digo yo para bien de mi mamá porque creo que eso no daba para más en muchos sentidos y nos volvimos a Temuco y ahí crecí sin lo vi otra vez cuando me licencié de cuarto medio mi mamá lo invitó poco conversamos y yo ya en el liceo había tenido acceso a porque digámoslo en mi casa nadie era de izquierda por lo tanto se hablaba del pronunciamiento militar digamos y quienes no pensaban así no decían nada mi mamá por ejemplo era del campo vivía en Victoria había huido de su primer matrimonio también por una situación de violencia extrema y había conocido después a mi papá que según él era separado me estoy contando muchas cosas personales pero necesito hacerlo bueno cuando yo tenía 12 entonces ellos se separan oficialmente nos vamos a Temuco yo crecí allá en ese tiempo ya no tuve contacto con él y cuando yo sí tuve más contacto con la historia de este país con más libros con otros compañeros me involucré en el centro de alumnos en el liceo en la universidad que se yo recién me fueron haciendo click algunas cosas y me puse a investigar y en internet encontré que mi papá había ido a la escuela de las Américas que había pertenecido a un batallón de inteligencia algo de telecomunicaciones y me armé de valor y traté de conversar con él y la última vez que hice ese intento fue hace 13 años y mi papá no me dijo nada no me dio ni una respuesta no me insultó en realidad no hizo ningún gesto y yo en ese momento entendí que que tenía que salir de ahí yo creo que en ese momento fue mi primer acto de desobediencia decidir no hablarle más hasta que pudiera entender todo esto claro que pensé que podía ser más corto pero en realidad han pasado 13 años y como bien decía Verónica como bien decía Victoria hay una contradicción y una culpa heredada que a uno le da vuelta todo el tiempo yo ahora soy abogada feminista tuve la oportunidad de trabajar con la Machi Francisca en la convención por ejemplo he tenido la oportunidad de representar distintas luchas que tienen que ver con el agua con mujeres con las mienes allá en Gualmapu y todo el tiempo me sentía una traidora todo el tiempo me preguntaba si mejor me presentaba diciendo quién era mi papá y después decía mi trabajo o no o si la gente iba a pensar a lo mejor iban a desconfiar de mi trabajo como litigante si decía de dónde venía a lo mejor no iba a ser tan buena defensora de derechos humanos o sea habían un montón de cosas que venían todo el tiempo y no fui capaz de hacerlo mi círculo de amigas lo sabía Abofem lo sabía que es donde milito digamos en esa organización en el sur pero esto ya tuvo problemas en mi familia o sea hay por ejemplo tías con las que tampoco hablo hasta hoy que igualmente extraño y bueno el 2019 mi mamá falleció por un cáncer que detectaron muy tarde bueno acá en Chile el sistema de salud funciona así que una persona todo apunta que tiene cáncer pero si tiene más de 60 no le pueden hacer la biopsia porque es más riesgoso hacerle la biopsia y entonces esperan que se difumine el cáncer por todo el cuerpo para que pueda haber un ganglio que se vea y excirparlo y bueno cuando supimos que tenía cáncer ya no había nada que hacer y desde el 2019 me pregunto si yo debería contactar a mi papá y decirle que mi mamá falleció porque de alguna forma ella me hablaba de él como el amor de su vida y bueno les dije que era mi primer relato desobediente así que llanto va a haber pero estoy yo creo que estoy súper cerca de poder de poder conversar de poder despedirme de poder decir lo que siento mirándolo a la cara y ah una idea que quedó en el aire lo que les conté de esto de que en mi familia los muertos hablan es porque yo me soñé con mi mamá hace unos tres meses mi mamá también tenía muchos sueños de este tipo yo no solo este que tuve y yo veía una escalera y bueno algunos otros elementos pero lo importante es que mi mamá me decía que yo era su voz y me mostraba una casa azul que decía 2305 y me bueno sentí que me daba algunas indicaciones pero no sabía a lo que se refería y se me ocurrió buscar en el rutificador como posibles direcciones actuales de mi papá y encontré que él vive en una calle de una comuna X donde la calle el número de la casa es 2305 así es que creo que tengo una misión pendiente al respecto yo creo que algo va a salir de esa conversación les cuento esto tan personal ¿cierto? porque los procesos sabemos que no son lineales y a veces tampoco tienen que ver con solamente con la ideología o el régimen que uno elija vivir o con las militancias que uno tenga a veces uno llega a la historia por necesidad personal yo no yo no milito en ningún partido pero para mí lo que pasó en nuestro país lo que pasó hace 50 años lo que pasó en nuestra familia es algo que todo el mundo tiene que conocer y tiene que conocer en detalle no es una historia de la que nadie se tenga que avergonzar excepto sus responsables directos pero por lo mismo necesitamos más voces en esta cadena y en esa energía decidí sumarme insegura con pena con vergüenza todavía pero también con con la convicción de que la porfía feminista es esto para eso yo milito en el feminismo para repetir para no bajar los brazos en torno a la justicia a la verdad a la reparación que se merecen las víctimas espero de todo corazón que esto que estas experiencias que estos relatos puedan hacerle sentido a otros familiares de uniformados que están por ahí con dudas que están en silencio que a lo mejor creen que no van a ser aceptados en otros círculos porque eso también me pasó a mí estaba segura de que mi situación era muy muy vergonzosa y la verdad es que no yo a eso a esas personas a esos compañeros y compañeras que están en las dudas solo los quiero invitar solo invitar a que conozcan este colectivo yo la primera vez que me reuní y que bueno por Zoom con Verónica con otra compañera lo único que sentí fue un alivio un alivio de saber que no estaba sola en este recorrido por lo cual me voy a sentir siempre muy muy agradecida y nada espero que otras personas también puedan acceder a este colectivo muchas gracias gracias por compartir uno no puede no dejar de agradecer pensaba mientras tú hablabas un término que ocupaste y que lo considero muy fuerte esto de la culpa heredada y después afirmabas que esta es una historia de la que nadie debe avergonzarse y yo creo que quien disiente quien no abraza el silencio como decía Victoria quien no justifica y quien aún más denuncia no tiene nada que avergonzarse pero también hay un deber que tenemos todos y todas y todes como sociedad porque tenemos que abrirnos a esta a esta conversación de hecho yo soy menantó y tengo de un lado ejecutados y tengo de otro lado militares de hecho llego a ser director general y eso no podemos dejar de conversarlo creo que el que no se sienta culpa y no se sienta vergüenza no depende tan solo de ustedes tal vez depende mucho más de todos nosotros por eso que muchísimas gracias voy a seguir por la mesa con esta sorpresa que que teníamos no preparada de Lisette que vino a presentar precisamente su documental el pacto de Adriana y no podíamos no invitarla a la mesa no solamente porque es parte del colectivo sino que porque también hay una experiencia hay que narrar aquí hemos hablado hasta ahora de hombres de militares hombres pero también hubo mujeres involucradas en estos hechos por favor Lisette bueno hola buenos días gracias por estar acá claro siempre en la vida la mujer es como la mujer doméstica la sensible la madre la esposa pero a mí me tocó la lamentable historia de haber tenido una tía que torturó y que ahora está en la cárcel mi tía es Adriana Rivas ella está en la cárcel por ser coautora de secuestro y asesinato de cinco dirigentes del partido comunista y y si pues las mujeres no son tan buenas como creemos que somos las mujeres también matan y y en ese camino para mí fue muy fuerte porque yo soy tercera generación de la dictadura ella es mi tía abuela y como tercera generación yo estaba estudiando cine y dije ¿qué hago con esta historia? o sea puedo ser como el resto de mi familia y no hacer nada o puedo tomar todos los elementos y hacer un documental que mañana están todos muy invitados a verlo a las seis y media aquí en la corporación teatro la corporación Recoleta y este documental el pacto Adriana yo lo estrené el 2017 el mismo año que se reunió el colectivo y para mí fue hermoso saber que no estaba sola o sea yo estrené la película bueno empecé a hacer la película y cuando empecé a hacer la película me encontré con la historia de Chile que eso era muy importante yo venía de una familia no solamente de derecha sino que pinochetista abiertamente orgullosamente donde me demonizaron al comunista donde el comunista era el que ponía bomba el comunista era el flojo que quería todo regalado y me lo demonizaron entonces cuando empecé a hacer mi documental empecé a ver otros documentales empecé a leer libros y empecé a entender la historia de Chile y ahí tuve un conflicto ético muy fuerte porque me tuve que que meter a mi familia al bolsillo básicamente o sea como que tuve que poner mis principios mi ética mis valores por encima del afecto familiar donde me tocó hacer una cirugía familiar por haber hecho la película que hice también hay muchos de ellos que no me hablan entonces cuando me dicen ¿valió la pena todos los costos? pucha si valió la pena la verdad es que independiente de la distribución que tuve de la película que la película le fue súper bien que estrenó en Berlín que ganó el premio a la paz tuvo más de 100 festivales nominada a los Fénix a los Platinos o sea le fue súper bien en la industria a mí lo que más me llenaba el corazón era tener la posibilidad de estar mostrándola en Estocolmo con los exiliados ¿me entiendes? como que siento que pude llegar a unos escenarios que no son tan fáciles que también fue muy fuerte o sea la primera proyección me acuerdo que la mostré en una sala llena de chilenos antes de mostrarla en Chile fue en Estocolmo y la señora que toma el micrófono me dice hola ¿tu tía conoce a mi hermana? y me muestra una foto de su hermana y yo como no sé o sea también es muy duro es muy duro porque ellos prefieren morir en la cárcel donde está mi tía antes de aportar información entonces me parece tan cruel que por todo este tiempo que yo no le llamo transición a la democracia yo le llamo transacción a la democracia en esta transacción se nos olvidó hacer justicia se nos olvidó tener la verdad porque estos valientes soldados prefieren morir en la cárcel sin aportar con información no hay reparación a las víctimas o sea la reparación económica no me parece que sea la reparación suficiente creo que hay reparaciones simbólicas psicológicas hay otro tipo de reparaciones o sea no quiero sonar duro lo que voy a decir pero yo sí siento que es un país que está muy traumado o sea yo cada vez que muestro mi trabajo y todo me doy cuenta que la misma función la gente llora la gente le da rabia la gente hay un montón de sentimientos que han estado guardados por tanto tiempo que a mí me encanta tener la posibilidad de mostrar una película para que la gente no hable de la película hable de sus propias historias porque siento que son espacios de catarsis que necesitamos como sociedad entonces sí pues me tocó nacer en el lado oscuro de la fuerza pero siento que si como tercera generación no hacemos nada es como que vamos a seguir en este abismo vamos a seguir tocando heridas vamos a seguir revictimizándonos vamos a seguir sin hacer nada y yo prefiero que la gente me diga no puedo aplaudir tu película y yo digo está todo bien porque entiendo tu rabia entiendo que la impunidad abre heridas todo el tiempo creo que el enemigo más grande de todo esto es el silencio y no solamente las casas de los victimarios sino que las casas de las víctimas tampoco hablan el libro de Verónica está ahí la resaca la memoria que ya voy en la mitad en ese libro claro para ella era un mito lo que habían vivido sus papás como víctimas de la dictadura porque no se habla porque es muy doloroso recordar entonces el no hablar lo que provoca es que aparezca un colectivo como el nuestro segundas generaciones terceras generaciones porque nuestras familias no podíamos hablar de esto entonces yo traté yo no vivo en Chile hace siete años pero cuando llegué acá y mostré la película el sábado me encontré con un país como muy desolado como muy frustrado muy deprimido por todo lo que nos está pasando políticamente y yo la verdad es que trato de dejar otro chip no es que a ver sin ser conformista no es que otros países están peor que nosotros no quiero sonar así pero bueno yo vivo en un país que está en guerra yo vivo en Colombia hay otros países que en Colombia no se puede hablar ni siquiera de la posmemoria todavía estamos en eso ¿me entienden? a pesar de que allá los victimarios han dicho la verdad han aportado con información se han encontrado los cuerpos y le han pedido perdón a las víctimas algo que nosotros en 50 años nunca hemos tenido entonces a pesar de que la guerra está viva allá siento que hay procesos que van mucho más acelerados que los nuestros y en ese sentido podríamos estar peor o sea podríamos estar en la dictadura los jóvenes las nuevas generaciones fueron testigos de todo lo que está pasando entonces mi invitación es que hagamos la revolución en la cocina que hagamos la revolución en el living de la casa con los vecinos con los jóvenes ellos después van a votar ellos van a poder transformar esto que para nosotros está tan sólido políticamente en este país que no se puede tocar ni una coma de una constitución porque la crearon de una forma de que no se pueda tocar entonces este modelo que nos abruma yo en vez de bajar los brazos yo entiendo la energía que se vive acá pero más que bajar los brazos tratemos con pequeñas semillas pequeñas cositas transformar las cosas y hacer cosas nosotros como colectivo como somos tan diversos todos hay antropólogos escritores feministas psicólogos ingenieros es tan diverso el grupo músicos que hemos hecho muchas acciones a lo largo desde que nos partimos o sea el año pasado fuimos al centro de Anna Frank en Alemania donde firmamos un acuerdo de paz con los descendientes de los nazis como por ese nunca más o sea por estar por el camino correcto entonces no solamente se hizo allá sino que se hizo también en el Museo de la Memoria acá en Chile el año pasado o sea se han hecho acciones como también hemos lanzado libros ya tenemos tres libros de forma colectiva el de este año se lanzó el Desobediencia de Vida y también hay libros particulares que Vito tiene su libro Verónica Steyl la resaca la memoria y tenemos varios libros pero también tenemos películas vemos varios cineastas en el colectivo hay un documental que se llama Ankel Gunter que es de un compañero que su abuelo era nazi está El Pacto de Adriana que es mi película y también está Bastardo Herencia de un Genocida que se estrenó esta semana y su papá el papá de Pepe Robano está acusado en el caso Coimas entonces Pepe también habla desde su desobediencia y también él se permite conocer a su papá porque no lo conocía se lo permite porque él nunca tuvo un papá y ahí le generan como todos estos conflictos internos pero que él como que siento que es bastante sincero la forma de cómo lo trabaja y en ese sentido me parece como importante poner sobre la mesa de que los descendientes los malos también estamos y nunca nos vamos a poner en la categoría de víctimas por ejemplo nosotros somos como unos afectados de la historia pero no somos unas víctimas o sea no nos vamos a comparar dolores no vamos a caer en eso también como colectivo nosotros dentro de nuestro código ético nosotros no nos reconciliamos y a la gente o por lo menos en Colombia cuando yo digo eso todo es como ay pero por qué son así los chilenos y yo no 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 se trata de ser chileno es que muchos políticos ocupan la palabra reconciliación para hacer el borrón y cuenta nueva ay no pero seamos todos amigos reconciliémonos y ya demos vuelta la hoja y miremos el futuro pero eso es un acto de crueldad tan grande porque nosotros nos vamos a reconciliar cuando haya verdad justicia y reparación a las víctimas si no si no existe nada de eso es una frase panfletaria y a la larga muy cruel para las víctimas entonces hay una serie de cosas que también tratamos de ser responsable en el momento que nos construimos como colectivo por lo menos en Chile lo que hicimos que no hicimos un código ético un código de principio y se los mostramos a Adriana Goñi por ejemplo que viene de las víctimas de la dictadura chilena y les preguntamos bueno pero tú crees que nuestros familiares fueron asesinos solamente o son genocidas no pues fueron genocidas y mataron un montón de gente entonces bueno eso es parte de nuestro nuestra como nuestra presentación en todos lados somos descendientes de genocidas de la dictadura pero no lo hicimos porque a nosotros eso nos ocurrió sino que también tratamos de ser respetuosos con las agrupaciones de las víctimas para que ellos tampoco se sintieran como opacados o pasados a llevar por nosotros de hecho nosotros todos los 11 de septiembre marchamos desde el 2017 en adelante pero también sabemos que nuestra presencia puede incomodar y para mí también es súper importante como decir si los incomodamos no vamos o sea como que para mí el respeto es primero que cualquier cosa pero yo no tengo la culpa de tener una tía asesina ¿sí? y yo como Lisette persona me hice cargo de mi historia hice una película ¿sí? donde abiertamente digo quién es mi tía y cómo desde los familiares de los descendientes de los perpetradores cómo tenemos que gestionar esto y hay algo que ustedes hablaron que tiene que ver con las pesadillas acá en la editorial que está por aquí Tiempos Robados hay un libro que se llama Los Agujeros Negros de la Dictadura y lo escribió María José Ferré Ferré que yo trabajo con ella ahora en un proyecto que estamos haciendo en Colombia y ella es argentina y terapea a los descendientes de perpetradores de Argentina donde el libro es una mirada clínica de eso donde justamente habla de las pesadillas habla de las culpas heredadas de las vergüenzas yo soy tercera generación e hice una película que tenía que ver con la dictadura y si yo no hacía esta película probablemente cuatro generaciones más lo iban a hacer en algún momento y entonces creo que es importante yo dejé la embarrada en mi familia pero también liberé a mis futuras generaciones de no cargar con un trauma entonces yo trabajo mucho el daño transgeneracional por eso digo que trabajo con María José y en ese libro aparece mi testimonio también porque claro una cosa es la víctima y el victimario el que tiene el arma y el que recibe la bala pero otra cosa son los hijos de ellos los nietos de ellos los sobrinos de ellos que también sentimos entonces yo siento que este colectivo que por supuesto a todo aquel que se considera un desobediente por ser familiar puede pertenecer acá no solamente hacemos estas obras como libros películas y acción en distintos lugares o participamos en varios seminarios de derecho humano en México en distintos países sino que también es un espacio donde entre nosotros nos terapiemos o sea nos reparamos o sea hay personas del grupo que dicen si mi papá la embarró y está en la cárcel se merece que esté en la cárcel pero también lo quiero o sea también nos permitimos decir eso que obviamente hay familias de las víctimas que les va a doler decir que queremos a nuestro familiar no lo sé puede ser pero también es importante ponerse en una vereda objetiva yo con mi familia no tengo diferencias políticas yo tengo diferencias éticas morales ellos justifican un golpe de Estado y yo digo como dale o sea está justificando que Estados Unidos ponga plata para que entre los chilenos nos matemos eso para mí es el golpe de Estado como que yo no me voy a entrampar en la discusión de si Allende o Pinochet es el culpable es como esto va más allá de Allende y Pinochet que es lo mismo que pasa en Colombia Estados Unidos pone plata para que se maten entre los colombianos y Estados Unidos son los mayores consumidores de esa droga por la que ponen la plata entonces ¿cómo vamos a seguir en la misma pelea de que este tuvo más culpa que este otro si la pelea es mucho más grande esto es de una potencia que metió plata en el día sabían que Allende fue nombrado presidente sabía que esto había que hacer un golpe en el Estado en algún momento mataron al general Schneider antes o sea esto fue pensado planeado después el golpe de Estado apareció toda la comida magia entonces en ese tipo de cosas creo que el diálogo debería ser maya yo en el colegio nunca me hablaron de dictadura en este país menos de Estados Unidos entonces creo que es importante cuando digo que la revolución está en la cocina empezar a hablar de las cosas objetivas que ocurrieron y aprovecho de pasar el dato que hoy día en la noche en Chilevisión en Hora Prime van a dar un reportaje periodístico que se llama Operación Chile y van a hablar de la intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado o sea aprovecho de pasar el dato porque me lo encontré y me parece muy pertinente que se muestre en televisión así que eso muchas gracias por escucharnos y por estar acá muchas gracias sí, Lisette trauma vaya palabra yo creo que Chile de alguna manera todavía sigue imbuido en un trauma y eso también es importante que nos hagamos cargo así como tú te hiciste cargo me gustó eso de mi historia individual ¿quién se hace cargo? alguien lo señaló aquí también en la mesa del trauma social del trauma colectivo 50 años y ese trauma persiste y yo que soy defensora de derechos humanos creo que tiene que ver también con el proceso de justicia transicional pero tiene que ver también con la ausencia de formación de información y otros elementos que vamos a ir descubriendo y desarrollando en esta conversación me vino a la memoria ¿sabes qué? hace 10 años exactamente di un taller de documental a jóvenes en Balmaceda 1215 le llamamos 40 años en 400 segundos la más pequeña tenía 16 años se llamaba Samantha por supuesto como era una tercera generación que no había vivido el golpe de estado empezamos a ser visionados y dentro de ellas había unas imágenes en el documental de Patricio Guzmán en donde estaban chacarillas ¿no? y ella dice profe mi mamá tiene esa fotografía en casa y así se enteró que su madre había sido una de ellas para unirlo cómo uno llega a esto se llega de tantas formas y tantas maneras también que hablando de las nueve generaciones yo antes de irme de Chile yo estaba haciendo clase acá en la universidad y en algún momento voy a poner un documental chileno y un alumno me dice profe ¿otra película de la dictadura? y yo sí o sea ¿cuál es el problema? y me dice es que yo no entiendo quién es el bueno y el malo ¿es Pinochetto Allende? ¿cuál es el bueno y el malo? un chico de 19 años entonces yo ahí dije esto es grave porque tampoco estamos hablando de la primera guerra mundial o sea tampoco estamos hablando de otros conflictos de otros países en otras épocas estamos hablando de un conflicto de una memoria cercana donde están todos vivos o la gran mayoría está vivo están ahí comprando en las farmacias y son asesinos entonces eso me pareció tan preocupante que eso también fue mi motivación de hacer la película porque yo al principio no sabía si meterme ahí porque claro estaba jugando con fuego haciéndole la película a mi tía que la estaban acusando de asesina yo sabía que me estaba metiendo ahí en una zona complicada pero cuando me di cuenta de que las nuevas generaciones no tienen idea de dónde están parados dije no hay que empezar a trabajar la memoria y yo creo que esa es una de las grandes diferencias que tenemos con Argentina que en Argentina además que hubo justicia se ha hecho mucho trabajo de memoria acá se demoniza el trabajo de memoria acá hay alguien hace y otra vez los comunistas haciendo y es como oye se necesita esto y se necesita mucho más cada desaparecido merece una película ¿me entienden? entonces como que siento que acá nos han acostumbrado demasiado a que mejor no hablemos de ciertas cosas y eso me parece que es tan cruel con nosotros mismos y con las nuevas generaciones entonces me parece importante que existan estos espacios de visibilidad y me parecería aún más importante que se fueran a los colegios y se pudieran hacer invitaciones concretas que las nuevas generaciones sean parte de este trabajo de memoria nunca será suficiente y efectivamente las nuevas generaciones deben ser un foco principal y las generaciones mayores que pienso en quienes estamos viendo también son la experiencia yo creo la intergeneracionalidad también esto no lo podemos hacer solos esto lo tenemos que hacer entre todas las generaciones entre todas las visiones y entre todas las vidas que nos tocó vivir nadie eligió a la familia en la que llegó pero sí puede decidir la actitud que toma frente a ello yo creo que ese es el gran valor que ustedes me han enseñado además a reconocerlo de forma aún más tácita y nos queda una última panelista que la tenemos en línea ella iba a estar presente con nosotros pero lamentablemente tuvo un problema su hija tiene un problema de salud así que desde ya le enviamos además un gran abrazo y esperemos que todo eso esté resuelto del mejor modo nos están haciendo un cambio lo vamos a hacer aquí estamos para servirle a todos porque hay interés de formular preguntas entonces si me ayudas Valentina si hay un micrófono que podamos hacer circular ya hay una mano allí levantada por favor y les parece que vayamos agrupando y así damos unos minutos y concluimos después con nuestra última panelista allá por miren yo solo quiero decir que me es difícil escucharlas porque hablo desde una herida profunda solo les quiero decir que tengan pidan mucho permiso mucho permiso y autorización a los lugares que vayan los trabajos que realicen las promociones que hagan las difusiones que hagan porque todavía hay una herida abierta dentro de su grupo participa Pepe Robano ¿sí? que es hijo del genocida del caso de mi padre el cual murió sin haber tenido justicia ¿ya? por lo tanto me es difícil estar acá yo trabajo acá al lado y supe que ustedes estaban acá y la escucho con mucho respeto pero por favor pidan permiso porque él estrenó una película ahora donde salen imágenes grabadas de mi madre a la cual él se acercó sin contarle quién era que es hijo del genocida de la ejecución política de mi padre yo les pido que tengan mucho cuidado porque puedo respetar todo lo que ustedes dicen el trabajo que han desarrollado todo lo que ustedes puedan estar planteando pero hay que seguir teniendo cuidado porque la herida es tan abierta hay un manto de impunidad de protección y de corrupción que todavía está pendiente no quiero ver esa película todavía mi madre murió sin saber quién era y eso no es justo tampoco es redoblar el dolor profundiza la herida el caso de mi padre todavía no tiene justicia y Rodrigo Retamal murió sin haber sido juzgado y Pepe Rogano uno de los organizadores acá en Chile de este movimiento bueno es parte de la organización ¿ya? así que yo solo quiero decir eso quiero decir que por favor pidan permiso pregunten pidan autorización no sé qué tanto tienen que fundir su historia yo creo que tienen derecho a las terapias tienen derecho a su espacio de construcción colectiva pero ustedes no son víctimas ustedes lo dicen sí sufrieron mucho tienen mucho dolor y sé que muchos de ustedes también vivieron violencia pero aquí hay un lugar que es el lugar de nosotros de nosotros como sociedad en su conjunto es verdad no solo los que somos familiares directos la sociedad en su conjunto tiene una herida abierta aunque algunos no la reconozcan ¿ya? así que yo solo quiero terminar diciendo sean muy respetuosas y respetuosos a los lugares que vayan los trabajos que desarrollen las películas los documentales porque cada vez que ustedes lo presenten hay una herida abierta aún y si les puedo decir algo es invitarlas a buscar y a participar en los planes de búsqueda de los detenidos desaparecidos en la lucha por la justicia por la verdad y por la reparación eso te quería contestar una sola cosa de mi parte pues Liz te va a contar algo más es contarte que el colectivo nace en Argentina y que aquí en Chile ¿no es cierto? comenzamos una de las cosas que tenemos en el colectivo es la construcción horizontal precisamente porque desde nuestras casas las construcciones son verticales es decir autoritarias ¿ok? es decir hay un presidente y un aquí y un aquí y un allá por la construcción porque fuimos criados en una familia militarizada porque así son las familias donde hay militares y una de las primeras cosas que hicimos fue generar una construcción horizontal por lo tanto hay una presidenta entre comillas que es para las afueras pero todas las decisiones y las conversaciones las tomamos en conjunto eso dentro del colectivo transparentarlo segundo contarte que Pepe ha sido precisamente una de las personas que firmó el documental para entregar la información que pudo recoger a el juicio a unos juicios en los cuales estaba juzgado su padre dentro de lo que es tu historia personal yo no puedo entrar porque no puedo ingresar a ella por supuesto pero independientemente de eso contarte que hemos pedido disculpas y pedimos permiso y puede ser que hayamos tenido un gran error como colectivo y se nos haya pasado algo frente a esa posibilidad yo personalmente te pido disculpas pero también contarte que efectivamente estamos claros y yo entiendo y tienes todo el derecho del mundo a enojarte con nosotros y a estar molesta y lo recibo como tal y desde nosotros intención de prostituir o osculcar su historia y la posición de víctimas que son ustedes nunca la hemos tenido como propósito cuando nosotros queremos hablar lo que queremos decir es por favor tómenos como lo que somos que es una voz que le dice a mi propio padre papá no se levanta la mano contra tu hermano ni contra tu madre ni contra tu vecino y si te mandan a matar a tu vecino prefiere morir tú porque yo como hija te voy a repudiar es eso si en algo ayuda a esta sociedad que seamos capaces nosotros como hijos de decirle repudio tu nombre y tu apellido porque fuiste capaz de matar a otro que era igual a mí por lo menos que quizás eso te retenga un instante al menos un instante que sepas que podemos repudiarte eso es gracias bueno yo entiendo que nuestro trabajo como documento te estoy hablando a ti ¿cómo se llama? ¿cuál es tu nombre? Marisa hija de Faruk Aguad Pérez ejecutado político en Cabildo con el alcalde de Cabildo sí, sí, sí yo sé que víctima de Rodrigo Retamal del padre de Pedro Rojas lo que yo te quería decir que también yo hago cine y entiendo lo complicado que es mi familia no me habla por la película que hice y te aseguro que nadie de mi familia la ha visto entonces también es muy complejo porque yo entiendo lo que tú sientes respeto mucho tu dolor y entiendo tu rabia pero también es muy complejo porque todo lo que tú contaste Pepe lo cuenta en la película todo lo que tú contaste en la película aparece tu hermana que estuvo en el estreno y todos gritamos Faruk Aguad presente y todos lo gritamos o sea es una película donde Pepe condena a su papá y el error que hizo de no haberle contado a tu mamá lo cuenta en la película y pide perdón por eso en la película entonces por eso te digo tú tienes una información que lo respeto un montón es que Pepe le pidió permiso para salir en la película la gente que salió en la película no le pidió permiso a la familia si le pidió permiso bueno no importa yo te puedo conseguir el pedazo de película donde Pepe le pregunta si nos autoriza a ser parte de la película si quieres te lo puedo compartir y lo autorizó por eso te digo entiendo tu fragilidad tu rabia entiendo todo eso lo respeto mucho pero también te invito a conocerlo porque también es muy fácil cuestionar toda mi familia me cuestionó y nadie la ha visto la película entonces también es difícil para nosotros tener que estar dando explicaciones de algo que existe ahí y se puede proyectar y tú puedes ver todas las respuestas a tus dudas pero bueno igual al resto los invito mañana a ver el pacto de Adrián aprovechando que estamos todos acá y que podamos conversar de todas estas zonas grises incómodas complejas que son tan necesarias a 40 años del golpe de estado a 50 años del golpe de estado eso muchas gracias no sé si hay más preguntas Valentina tenemos alguna otra pregunta comentario lo que estamos haciendo es abrir una conversación y me parece que las intervenciones no las agrupemos les parece démonos el tiempo porque vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar el video que teníamos con la última de las presentaciones se van a encargar de la organización y dejarlo a disposición ya sea en el youtube de la fil u otro les vamos a comunicar ahí u otro sitio para que podamos no interrumpir esta conversación tenemos una palabra y Ignacio por favor muchas gracias más que una pregunta quería agradecernos porque claro yo entiendo que la reacción de Vanessa es ultra respetable y me imagino que ustedes están súper acostumbrados que esto pasa a donde van y es comprensible pero también me parece valiosísimo que ustedes estén acá en un lugar tremendamente incómodo digamos en general en estas fechas tiende a pasar que quienes somos de izquierda nos congregamos nos reconocemos y eso es terrible porque es doloroso y todo pero es nadie carga digamos con esta culpa que ustedes mismos han descrito y que estén acá a mí me parece súper destacable y lo digo a nombre personal y también como la Universidad Abierta de Recoleta que es el organizador de este evento lo valoramos mucho nos parece súper importante lo que hacen y creo que es un primer paso digamos de el otro sector el sector que es victimario son las únicas personas que están haciendo algo o sea incluso aquellos que en algún momento eran más moderados que no sé qué ya se dieron vuelta a la chaqueta ya sabemos que son fascistas no están ayudando a nada entonces que haya alguien reconociéndolo digamos poniendo el hecho de ser una buena persona antes que mi posición política o mi posición frente a la historia eso me parece fundamental y es la única manera de que este país alguna vez salgamos de esta herida súper dolorosa que hay así que muchas gracias eso al parecer no tenemos algún otro comentario y como tenemos una actividad que continúa esto de este congreso y hasta no para en estos 50 años más que nunca necesitamos abrir voces abrir espacios yo me quiero colgar de lo que planteaba Ignacio al final porque yo también soy una defensora de derechos humanos he consagrado casi tres décadas a poder promover defender y hacer que se garanticen los derechos humanos de hecho hice parte durante mucho tiempo de una organización que defendía los derechos de pueblos indígenas a propósito de la actividad que continúa y cuando nos preguntaron como parte de los organizadores o coorganizadores en este caso en nuestro caso como asociación nacional gremial de comunicadores y medios independientes y comunitarios pero en lo personal si podíamos moderar algunos paneles los recorrí todos muchos hablaban de derechos humanos muchos eran muy pertinentes muchas personas que conocía también en algunos de los paneles pero me pareció también importante abrir esta conversación no sé si soy una bisagra hoy día modero pero me pareció importante que esta conversación y este debate se lleve adelante y se profundice yo creo que en tiempos de negacionismo por ejemplo que familiares de militares hablen de la escuela de las Américas que tanto se ha negado es una constatación que la escuela de las Américas existió creo que esas voces contribuyen desde ese lado de la veredad a hacer que nunca más ocurran este tipo de hechos en Chile y en toda nuestra región así que agradezco mucho el estar aquí les agradezco mucho a ustedes por haber propuesto este panel agradezco también a todos quienes nos acompañan y a quienes siguen para que el trauma no se perpetúe necesitamos sanar esas supuraciones como decían hay que tener cuidado hay que tener respeto porque son heridas frágiles lo sabemos cuando una herida es frágil necesitamos tener el doble de cuidado así que esperamos que este espacio haya servido para eso así finalizamos voces desobedientes a 50 años del golpe de estado hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima